hola a todos aquí mister janatan y bienvenidos a luigi's mansión y ahora vamos a la mansión y estamos mal de vida por lo que veo y no nos falta nada que bien y ahora vamos a la habitación pero primero a mirar los ese no es el botón primero vamos a mirar los entes que nos falta por mirar la belleza de la valle de la la belleza de la bañera la señorita begoña edad desconocida quedó la segunda en mis fantasmas hace seis años pero lleva mucho sin hacer de modelo y ahora sigue la abuelita tejedora norma de 76 años sigue tejiendo la misma bufanda que no llegó a acabar en vida ya mide 260 metros me imagino ya me imagino que longitud y ahora vamos a al cuarto de los gemelos y vamos a girar esos juguetes si el secreto es movernos aparecen esos fantasmas señor que está haciendo ahí tan solo oiga porque no juega al escondite con nosotros nos lo podemos pasar muy bien vale que bien venga quedamos afuera que vamos a escondernos espera afuera perfecto y listo ya ya nos hemos escondido y ahora vamos vamos a buscar vamos a vamos a probar frío frío ah se siente bueno ya conocemos los patrones de los regalos vamos a probar este bueno es cuestión de suerte y y y y y y y vamos a intentarlo de fin marín de no pingüe cual me calca alzara no lo sé de lujo al fin oiga esto no se vale has hecho trampa el de la bomba vamos a probar vamos a probar sí en campo de él morados un Uff, vaya fe Porque uno de los que me lo solta más el afterlatino, y el otro no Suelta sobre todo, que no... Bueno, vamos por el corazón primero Vamos a atacarnos Y vamos por el afterlatino y luego vamos por uno de ellos Uff, bueno Esto es un peligroso Y listo, vámonos, vámonos Y los hemos capturado Y con eso ya hemos capturado a los dos Y listo Vamos por el... Y tenemos el zapato de Mario De lujo Una pelota Soy un puente, soy puente, tiembla Bueno, ves en el pasillo afuera, así que... Wow ¿Cómo apareció aquí? Eso no lo sabremos Y... Lo hemos capturado... En el pasillo, al buende No me dirás que mis inventos son geniales La misma vaina de siempre Y ahora sí Sí Y listo Por aquí no es Así que... Bueno... Lo... Vamos al cajón Perfecto Tenemos el lingote de oro Y... Vámonos... Absorbiendo, absorbiendo... Bueno, falta dinero Esa jarra Pero bueno Y ahora vamos al cuarto de la clave... La clave... La clave... La clave... La clave avidente Eh... Donde no hay nada Exactamente Y listo A ver... ¿Qué tienes ahí? Anda, enséñaselo a Madame... Claravidente ¿Pero qué es esto? Ah... Eh... Pero si es el zapato de Mario... Mira... La suela está... Gastada... Ha debido de darse una buena caminata... Aquí vienen... Espíritus míos... Venir con... Mamá... Entes poderosos... A mi habitación... A mi habitación... Contadme... ¿Qué ha ocurrido hoy en la mansión? Bola de cristal... Símbolo del clan... Concentra tu misteriosa energía... Y enséñanos lo que pueda... Quiero decir... Todo... Enséñanos a... Mario... La luz de los espectros te ilumina... Muéstranos lo que... Buscamos... Om... Om... Tu Mario está atrapado en algún sitio... Pero... ¿Dónde? ¿Dónde lo retienen? ¿Lo tienen retenido? Eso es... En un cuadro... Le han metido en un cuadro... En la bola de cristal lo veo... Un altar... Muy raro... Y... Venga bolíndo inútil... Ahí está... Puso encima... Atrapado en el cuadro... Ah... No puedo concentrarme... Los espíritus me abandonan... Si quieres saber algo más sobre tu... Más de tu Mario... Trae otros objetos perdidos... Por supuesto... Y ahora... Nos vamos a la habitación con... La llave... Bueno... Primero lo primero... No suelta nada... A ver... Mi corazón... Defecto... A ver... ¿Suelta algo? No... No suelta nada... Ya soltó algo... No suelta nada... Y... Vámonos... A la sala del billar... Al salón del billar... Bueno... Nah... Primero vamos al salón del billar... Después a la otra sala... Bueno... Vamos a mirar... Mario... Vamos a mirar... Si... Deca salir... De lujo... Dinero... Bueno... Valió la pena esperar... Y listo... Tenemos el... Bueno... Con un riesgo... Un riesgo... Que tenía que conllevar... Un golpe más... Y ya... Lo capturamos... Vamos a mirar... En la lámpara... Hora de capturar... Vamos... Vamos... Vámonos... Vamos... No te resistas... El champiñón venenoso... Bueno... Al menos no me tocó... El champiñón venenoso... Bueno... Al menos no me tocó... Y ahora sí... A esperar... Bueno... Esperar absorbiendo... Perfecto... Genial... Uff... Pero... Al chocarme con algo... Se... Lo suelta... Uff... Bueno... Uff... No sé por qué... Al chocarme... Suelta... Algo... Y listo... Uff... Pero... Bueno... Bueno... A veces el con... Bueno... Uff... Pero bueno... Esta bola sí que se escapa... Bueno... Entonces... Bueno... Una bola le dio... Eso es lo bueno... Y ahora... Vámonos a absorber... Y... Terminamos... Vamos a absorberlo... Claro... Claririnetes... Y... Claririnetes... Y ahora vámonos... A... Por el dinero... Tercer diamante... De lujo... Y listo... Buah... 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 Soy... Buah... Vaya nombre... Se nota creatividad... Buah... Buah... Luigi... Vaya paliza... Le das a los... Buah... Vamos a registrar a este... Buah... Y los datos que tenga... Ten cuidado... Luigi... Y ahora... Vamos a... A la siguiente habitación... La sala de proyecciones... No hay nada por aquí... Vamos a mirar acá... Un corazón... Justo lo que necesitamos... Aquí no es... Aquí no hay nada... Aquí... Bueno... Y listo... Bueno... Un poquito más... Y... Ya... Necesitamos algo... Y... A capturar pantalmas... Ya ha dicho... Vamos... Y listo... Toma... Venganza... Bueno... Perdemos dinero... Pero... Lo capturamos... No... Perfecto... Vámonos... 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 Sí... Clau... Venos... Vámonos... 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 Me dio un ataque sorpresa, pero lo capturamos. Dinero y cortida. ¡Perfecto! ¡Ya estamos al 100! ¡Y listo! ¡De lujo! ¡Qué gran batalla! ¿No creen? ¡Y tenemos el guante! ¡El guante de Mario! ¡Ah! ¡Está un poco sudado! ¡Una pelota! ¡Ese no es! ¡Es hora del champú! ¡Hora el champú! ¡Y es hora de capturar! ¡Casi se me escapa! ¡Listo! ¡La misma vaina de siempre! ¡Y voy a ir al cuarto de la claravidente! ¡De claravidente! ¡Páramos! ¡Los lo que hay! Y después vamos a mirar el mapa a ver qué sigue. Y ahora vámonos a alumbrar. Bueno, primero vamos a mirar. Bueno, ya sabía que no había nada. A ver, ¿qué tienes ahí? Anda, enséñamelo a Madame Claravidente. ¿Pero qué es esto? ¿Pero si es el guante de Mario? ¡Ah! ¡Ah! ¡Conserva el sudor de los humanos! ¡Aquí vienen! ¡Espíritus míos, venid con mamá! ¡Entes poderosos! ¡A mi habitación! ¡Contadme qué ha ocurrido en la mansión! ¡La bola, bola de cristal! ¡Símbolo del clan! ¡Concentra tu misteriosa energía y enséñanos el... ¡Lo que puedas! ¡Quiero decir todo! ¡Enseñanos a Mario! ¡La luz de los espectros se ilumina! ¡Muéstranos lo que buscamos! Escucha. ¿La oyes? Es la voz interior de tu adorado hermanito. ¡Mario! ¡Qué horror! ¿Qué es eso? ¡Un rey! ¡Es el rey Boo! ¡Pero! ¿Qué es eso del rey Boo? No sé a qué se refiere, pero... lo que quiere decirte es... ¡Cuidado con el rey Boo! ¡Ah! ¡Claro! ¡Un Boo con corona! ¡Ya entiendo! ¡Habla del rey Boo! ¡Este es el que tiene a tu hermano! ¡Vaya! ¡No puedo decir más! ¡Y que los espíritus me dejen en un momento como este! ¡Perfecto! ¡Ya tenemos otra pista! ¡Y vamos a mirar! ¡Ah! ¡Por aquí ya no hay nada más que hacer! ¡Así que... ¡Nos marchamos! ¡Y creo saber dónde estaba el otro objeto perdido! ¡De Mario! ¡Pero primero! ¡A curar! ¡Se ha dicho! ¡Bueno! ¡Listo! ¡Y ahora vámonos! ¡Si! ¡No me di cuenta de la pajarera en el anterior capítulo! ¡Vamos a la habitación de la... ¡No! ¡Vamos! ¡En el siguiente capítulo vamos a la habitación de la Clara Vidente! ¡Por ahora vamos a continuar! ¡Y listo! ¡Vamos a subir! ¡Aquí no es! ¡Pero acá! ¡Sí! ¡Acá sí! ¡Vamos a la... al... al... al otro pasillo! ¡Listo! ¡Todo bien! ¡Y ahora vámonos! ¡Ábrete sésamo! ¡Ya estamos al 100! ¡Listo! ¡Listo! ¡Y listo! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Neceso una... Estamos en la sala astral pero necesito fantasmas de fuego! Así que... ¡A buscar fantasmas de fuego! ¡Perfecto! ¡Uso lo que necesito! ¡Y listo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estoy desperdiciando fuego! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a quedarnos por acá! ¡A dar una vuelta! ¡Vamos a dar un pase! ¡Uf! 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 ¡Esta base! ¡Mmm! 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 ¡Perfecto! ¡Los! ¡Los! ¡Los juegos azules! ¡Los juegos fanboys! Y llegó el momento de los chai gai Aquí más chai gai Listo Sorpresa, surprise Bueno, el que recibí un ataque sorpresa fui yo Bueno, creo que ya se coló De lujo Miremos, a ver Primero Claro ¡Claro! ¡Olé! ¡Perfecto! ¡Y toma! Y lo absorbemos Y listo Y por ahora Una bomba Wow, dinero Genial Dinero ¡Dineto! ¡Dineto! ¡Mario! ¡Mario! ¡ PERFECTO! ¡Ten mal evocado! ¡Wuuum! ¡A bailar, mal evocado! y listo 21 bus y lo vamos a dejar por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olvide activar la campanita y tampoco se olvide seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal luigi vaya despliegue de medios a la vamos a registrar el bu y el y los datos que tenga y ¡SUSCRIBETE!